Saludos desde el Parque Periurbano de la Corchuela en este domingo 12 de mayo de 2024 en el que los palacios y villafranca ha acompañado hasta este entorno natural muy cerquita de nuestra localidad acompañaba a los santos labradores a san isidro labrador y santa maría de la cabeza en la romería que organiza su hermandad un día muy esperado después de mucho trabajo muchas celebraciones cultos en honor con motivo de la festividad de san isidro labrador que se celebra cada 15 de mayo y muchos preparativos para poder disfrutar de una jornada festiva como la de hoy en la que nuestros vecinos y vecinas la verdad es que no se dejan nada atrás vienen en sus carrozas de papelillo en su charret en su remolque pues cargado de todo lo necesario necesario para que no falte nada en este día ahí veíamos al pregonero por cierto al pregonero de la romería en honor a san isidro labrador 2024 juan manuel martín también autor de los carteles anunciadores de este año y ahora vemos como tras el almuerzo pues se está disfrutando de una sobremesa en la que los romeros y romeras siguen compartiendo vemos que con mucho gusto con con una alegría con una una página el semblante porque está resultando la verdad que es que una una jornada a pedir de boca televisión los palacios asistir a esta mañana a la salida muy tempranito a la salida de la de la carreta la salida de la romería con el acompañamiento realizábamos el camino hasta llegar al parque periurbano con todos los acontecimientos que se han dado y ahora pues a partir de este momento vamos a vamos a ofrecerle parte de este este sexte o esta estancia temporal que comparten todos aquellos vecinos que hoy han decidido salir de nuestro pueblo ataviarse con con sus trajes de flamenca ellas y disfrutar de esta jornada como decimos tan tan esperada porque es un día al año que se vive mucho en nuestra localidad y por eso es tan esperado ambientazo ahora mismo en el entorno en el círculo que conforman las 33 carrozas de papelillos que hoy han formado parte de este cortejo también y 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 conmigo y 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 ya se suman en torno a a 6.000 vecinos es una cifra aproximada que queda la hermandad y y y y y y y y Esa fe que en ti profesa, mi abuelo y mi padre, desde niña me trajeran. Y ahora traigo San Isidro a dos pequeñas romeras. Y mira si es humilde el santo San Isidro, que está siempre afuera. Bueno, acabamos de escuchar a Isabel María Amador, que en 2008 además Isabel fue pregonera. Entonces nada más que dando ese dato, pues ya sabemos que es una persona muy vinculada a la hermandad de San Isidro Labrador, pero sobre todo a la devoción por San Isidro Labrador y por Santa María de la Cabeza, Isabel. Pero es que esto lo llevas tú desde pequeñita. Así es, buenas tardes esta vez. Pues la verdad que sí, que mi familia así me lo han inculcado. Y viene ya de generaciones de mis abuelos, mis padres y ahora pues yo le tengo muchísima fe a San Isidro, a Santa María de la Cabeza también, pero especialmente a San Isidro. Y así se lo sigo transmitiendo a mis hijas y día a día y especialmente por día de la romería, en los cultos y el día de la romería así lo vivimos en familias y amigos. ¿Y te acuerdas de hoy, por ejemplo, durante el camino, cuando estás con San Isidro, ¿te acuerdas de esa herencia que, como tú dices, te has transmitido tus padres, pero en definitiva tus abuelos, porque vienes de más atrás? Claro, sí, mucho. Me acuerdo y además cuando estoy, sobre todo aquí en la corzuela, recuerdo momentos de niña, ahora sobre todo con mi hija, pues recuerdo de momentos cuando yo de niña venía con mis abuelos, con mis primas y me acuerdo mucho y echo de menos a los que no están, a los que, bueno, por motivo de fallecimiento ya no están y a otros porque, gracias a Dios, los sigo teniendo en vida, pero se quedan en el pueblo y se les echa de menos. Y vaya tela como está la romería y el trabajo que está haciendo la hermandad. Así es, gracias a Dios la romería cada vez va en auge, cada vez el pueblo se huerca más, cada vez más consciente del trabajo que esto conlleva y cada vez el pueblo lo agradece más y se huerca más y cada vez es verdad que se participa más. El tema de las galeras ha dado mucho auge y mucha participación a la juventud y se agradece y la verdad que es que en calidad humana y personal, la verdad que es que la romería está tomando de una calidad increíble. ¿Cómo te inspira a ti San Isidro Labrador en lo que es tu arte? A mí me inspira mucho, me inspira en general, en el día a día me inspira mucho, porque yo te digo que le tengo muchísima devoción en cualquier cosa, ya no solo en el arte como tú dices, que me inspira bastante a la hora de escribir sevilana, de escribir cualquier cosa, pero en el día a día me inspira mucho, porque ya como persona cristiana, porque es verdad que San Isidro es muy buen, como cristiano es muy buena guía para seguir sus pasos como matrimonio cristiano, y sí que es verdad que en el día a día me ayuda a seguir como persona humilde, creyente, y es bueno decir tú, pues lo voy a tomar como referente. Pero te estábamos escuchando cantar a una sevillana que son estreno tuyo este año, ¿no? Esa la compuse yo hace, no sé si recuerdo mal, hace unos tres años, la compuse, creo que fue cuando el COVID, que se hizo un especial de romería, de pregones, de trocitos de pregones, que participamos algunos pregoneros, y la compuse para eso, si no recuerdo mal, y la canto en todos los años en los curtos, la canto entonces, y bueno, y en mi romería me hago mis pinitos, y son cuatro letras, y habla un poco, pues en resumen, pues de la historia de San Isidro, de mi familia, de mis hijas, y me gusta, me gusta, cada año siempre hago algunas, para mis hijas ella, por ejemplo, cada año aprende algunas, que ella siempre le gusta cantar, y siempre me gusta inspirar alguna dedicatoria cada año a San Isidro. Muy bien Isabel, pues te dejamos con el grupo, que vemos que lo estáis pasando bien, y que siga la vuelta, ¿no?, también como ha ido la ida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Isabel, gracias. Bueno, vamos a seguir, porque la verdad es que estamos viendo que lo están pasando súper bien, en todos los carros, las carrozas, hay ambientazos, nos faltan las sevillanas, por supuesto, cantadas y bailadas, y les decía anteriormente que hay que aprovechar cada segundo, porque sobre las seis y media más o menos, mandará la hermandad a enganchar los bueyes e iniciar el camino de retorno. Bueno, hasta ese momento vamos a seguir contándoles y compartiendo con todos ustedes los momentos que nosotros llevamos junto a los romeros y romeras de San Isidro. ¡Viva la Virgen de Rosilio! ¡Viva la Virgen de Rosilio! ¡Viva la Virgen de Rosilio! para que viva se ha abrancao pa' vos 33 nada más y nada menos que 33 carrozas de papelillos de colores se han sumado este año para hacer la romería en honor a san isidro labrador para acompañar a la carreta y con esta presencia con esta participación colaborar en enriquecer y en y en engrandecer lo que es la fiesta en honor a san isidro labrador que está declarada como de interés turístico de andalucía y josemari pero si ese es el más artículo y contando un poco cómo lo lleva y cómo va el día muy bien estamos a un día muy bueno y lo estamos pasando como es debido muy bien muy bien lo estamos pasando muy bien de ese camino se hace corto y que se da la vuelta que queremos otra otra vez la salida y a dónde vamos a los palacios no volvemos a ver a ver dónde nos llevan los bueyes así que pues nada me alegro ver tanto tanto ambiente y tanto buen rollito los disgustados los disgustados la la carroza número 33 la última no estáis en somos la última es el primer año que venimos y y nada fue todo de imprevisto y nada y cómo se va en carroza de papel y yo pues muy bien muy a gusto y además lo hemos pasado súper bien y de aquí quiero decir que toda la gente los palacios ni más la porque las fiestas más bonitas que tienen los palacios y porque os llamáis los disgustados los disgustados porque cada vez que estamos contentos digo coño que disgustados estamos no es por nada y quiénes quiénes son los disgustados o mira los disgustados está ahí mi amigo josé manuel está eduardo está otro josé manuel ponce está vasco de este amigo mío del puerto santa maría su cuñado y bueno ahí hay un poquito de todo pareja matrimonio somos pareja matrimonio vienen algunas niñas solas y aclara lo de matrimonio hola buenas tardes puedo dar una primicia bueno ronda y va a ser padre de eso le dicen papushi y ahora y ahora y ahora y ahora te voy a cantar una sevillana porque creo que este es un año muy especial por el agua que ha caído y san isidro labrador nos ha traído esa alegría a los palacios y la franja y cantar esta sevillana soy de sevilla señores que más te puedo decir que más te puedo decir soy de sevilla señores que más te puedo decir de la tierra de maría que cruzar guadalquivir que cruzar guadalquivir soy costalero de un palio y feriante en abril rociero por mayo de triana a la jolie que gusta la maestranza y el humo de los habanos que dejaron buena tarde igual que ese capote y en las manos de morante viva papushi y viva los palacios y san isidro y san isidro labrador ya hemos visto como Narciso está enganchando los bueyes quedan poquitos minutos para las seis y media de la tarde ahí tenemos la foto oficial de la junta de gobierno de esta romería de 2024 antes de que parta de vuelta la carreta hasta los palacios de Villafranca Rosa, mira yo tenía ganas de hablar con alguien de la junta de gobierno para que nos hiciera una valoración de cómo ha ido el día y de cómo ha ido este seteo que cada vez es más especial aquí en el parque periurbano de la corchuela nos hemos dado una vuelta y la palabra que a mí me sale es menudo ambientazo que hay la verdad que sí que vamos creciendo cada vez más el ambiente de las galeras está dando mucho los charres también hay que darle una importancia enorme y el pueblo de los palacios a pesar de que el martes el miércoles sale el rocío pues pensábamos que no íbamos a tener tanto ambiente como el que está viendo y nos hemos sorprendido hasta nosotros mismos y nos da pues mucha alegría ver el ambiente las circunstancias están yendo bien no estamos enterándonos que haya ocurrido perca la gente cada vez se comporta sabe estar en su sitio van en su línea van uno detrás de otro y la verdad que desde aquí también la hermandad por la parte que a mí me toca agradecerle a toda la gente de los palacios el saber estar y lo grande que están haciendo la romería de los palacios porque es impresionante y eso a mí decías que la semana que viene sale el rocío desde nuestro pueblo pero que hoy aquí también hay muchos rocieros porque hay muchos rocieros que también tienen mucha devoción por San Isidro totalmente pues por eso decía que a pesar de esas circunstancias que la gente se vuelque de esta manera pues dice mucho esa mañana cada momento era para vivirlo junto a San Isidro Labrador habéis dado pues muchas noticias la noticia del pregonero del año que viene muchos momentos que siempre se quedan para el recuerdo ahora la vuelta es como más reflexiva la vuelta quizás para mí desde la vives con un poco más de tranquilidad para mí en ese aspecto y donde todavía convives más y empiezan las anégotas de todos los años mira lo que ha pasado y te acuerdas el año pasado y esto y ahí quizás la vuelta la ida es muy bonita pero la vuelta es muy bonita porque incluso la gente de los palacios la hace grande porque yo digo que buscamos cualquier cosa siempre hay una sonrisa y entonces queda cosa la romería de los palacios para mí tanto el venir, la ida como la vuelta es inmemorable para todos una junta de gobierno muy creativa que está haciendo muchas cosas para ir complementando para ir engrandeciendo si cabe más este día no sé si hoy han empezado a plantearse nuevas ideas bueno las ideas nacen todos los días porque desde por ejemplo desde la romería infantil como ya he visto hemos estrenado la carreta se toca que ya terminarla que los niños vayan a algunos toques de más cosas ya vas cogiendo ideas bueno pues para el año que viene esto y aquí pues ya empiezas a irvanar ya cuando el lunes empieza la hermandad a sentarse pues empezamos a preparar y la verdad que sí que se gusta gusta de que que podamos disfrutar cuando ya lo ves esto cuando llegas aquí y ve todo esto y dice bueno hasta dónde está llegando lo bonito la convivencia de las galeras una cosa que se ha ido haciendo hace poco y cada vez más que fue decía hasta las cinco y media de la mañana y decir por favor señores nosotros tenemos que madrugar que mañana tenemos que preparar la romería que toca preparar nuestra galera que toca preparar todos los enseres de la una hermandad y todo lo que conlleva y ve cómo se vuelca la gente y la verdad que sí llamamiento a los vecinos porque claro la hermandad de San Isidro Labrador trabaja los 365 días del año necesita el apoyo de los vecinos los 365 días del año ¿algún llamamiento especial? es que cuando nosotros hablamos y pedimos por ejemplo cuando adornamos las cadenetas hay incluso gente y calles por ejemplo de la calle de San Isidro que vienen y nos la piden ellos mismos para colocarlas entonces a veces no hace falta ni siquiera el llamamiento simplemente que cuando ya nos ven ellos dicen vamos con nosotros y el pueblo de los palacios tiene ese don de ayudar tiene esa cosa de decir venga vamos y también agradecer porque los cultos porque yo soy la diputada de cultos de la hermandad de San Isidro Labrador pues los cultos han estado todos los días la iglesia a rebosar y la gente se está volcando mucho es una hermandad muy humilde porque San Isidro para mí es una hermandad muy humilde yo la vivo después de que venía en la barriga de mi madre y a la edad que tengo pues no farto y es una hermandad que va creciendo mucho y la hace grande él crece por su pueblo pues Rosa muchísimas gracias por atendernos y que tengas una feliz vuelta como ha sido esa ida gracias gracias Rosa y ahora si tal y como estaba estipulado la carreta de San Isidro Labrador y Santa María de la cabeza tirada por los bueyes que comandan Narciso y Miguel Valverde pues toma este camino de vuelta que nosotros también vamos a realizar junto a ellos para que todos ustedes puedan verlo al menos un un reportaje que se puedan hacer una idea de cómo va a ser esta segunda parte de la jornada con la jornada Gracias. 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 La carreta avanza y avanza con sus peregrinos en lo que es este entorno natural, nuestros campos que están cultivados con diferentes frutos. Y como ya esta misma tarde nos decían, hoy también es día de agradecimiento a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza por esas lluvias que recientemente caían y que han regado nuestros campos para que llegue la rentabilidad al agricultor y, por supuesto, también llegue la comida a nuestras mesas. Una imagen la que están viendo ahora, donde vemos la carreta y tras ella esa gran hilera de carrozas, de papelillos, de colores. Estampas romeras. Protagonizadas por San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza y los muchísimos vecinos y vecinas, romero y romera, que en este día han querido celebrar junto a la hermandad de gloria de los palacios la festividad que el 15 de mayo se celebra en honor al santo Labrador. 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 de Mitana que la abandonan el río. Ay guanaguana al Bicón, ay guanaguana al Bicón. Ay guanaguana al Bicón, ay guanaguana al Bicón. Ay Flavio Plini. No te lo esperaba, pero no te lo esperaba, pero no te lo esperaba. No te lo esperaba, pero no te lo esperaba, pero no te lo esperaba. No te lo esperaba, pero no te lo esperaba, pero no te lo esperaba. No te lo esperaba, pero no te lo esperaba, pero no te lo esperaba. No te lo esperaba, pero no te lo esperaba, pero no te lo esperaba. No te lo esperaba, pero no te lo esperaba, pero no te lo esperaba. No te lo esperaba, pero no te lo esperaba. No te lo esperaba, pero no te lo esperaba. No te lo esperaba, pero no te lo esperaba. No te lo esperaba, pero no te lo esperaba. No te lo esperaba, pero no te lo esperaba. No te lo esperaba, pero no te lo esperaba. No te lo esperaba, pero no te lo esperaba. No te lo esperaba, pero no te lo esperaba. No te lo esperaba. No te lo esperaba, pero no te lo esperaba. No te lo esperaba, pero no te lo esperaba. No te convertía. No te lo esperaba. ...y luego ya pues termina la temporada... ...la última es Cuatro Vitas... ...que es a finales de octubre... ...¿y para el Rocío?... ...el Rocío voy en dos hermanas... ...y nada, pues salimos miércoles... ...hay que fíjate, hoy domingo un palizón... ...y el miércoles pues ya, fíjate... ...y nada, ya pues aguantar tirón... ...¿tú qué dirías a aquellas personas que a lo mejor... ...tienen interés pero no se han acercado nunca... ...¿cómo los animaría?... ...porque es que verdad, es que... ...yo lo que veo que esto ahora mismo ha cogido... ...ya un aficion, un nivel entre galeras y esto... ...que la verdad que es muy bonito... ...hombre, antiguamente me acuerdo solo... ...los carros preparados, los traían muy adornados... ...pero esto ya es otro mundo, esto es otro mundo... ...y la verdad pues tú sabes... ...esto o bien es una moda o algo... ...pero cada año vienen de cuatro a cinco más... ...vienes muy vigilante de tus cuatro yuntas... ...pero también vienes con la familia, con los amigos... ...la galera de adelante viene mi mujer con mis amigos y demás... ...yo traigo esta que es de mi hermano y eso... ...y luego traigo varias repartidas... ...de vez en cuando voy a ver a una, voy a ver a otra... ...que pasa todo bien y demás... ...muy bien Antonio, me alegra de verte y de hablar contigo... ...aunque tú digas siempre, es una cosa cortita... ...pero tú sabes que yo no tengo medidas... ...es que tú sabes, nos cuesta mucho hablar pero bueno... ...muchas gracias Antonio... ...a ti misma, también... ...la carreta de San Isidro que se acerca ya... ...al poblado de Adriano... ...eso significa que... ...que nos resta pues... ...poco menos de la mitad del recorrido... ...la llegada a... ...a nuestro pueblo está prevista para en torno a las... ...a las nueve y media de la noche aproximadamente... ...todavía nos acompaña bastante la luz... ...en una tarde en la que la brisa la verdad es que... ...ha estado también muy presente... ...por lo que se está haciendo un camino muy agradable. ...a la noche... ¡Gracias! ¡Gracias! Nos hemos adelantado un poco a lo que es el cortejo que luego hemos dejado más o menos a la altura del IFAPA y nos hemos adelantado porque tenemos un encuentro también fiel en esta romería con la protectora del Buen Amigo que lleva ya nada más y nada menos Lola Ortiz, presidenta de la asociación, 30 años ya, con ese lema, ¿no? Se cumple 30 años ya, ¿no? Este año, 30 años, que el Buen Amigo está presente en esta romería, que tan populosa es y tanta gente acuda a esta romería ayudando a que sea una romería en la que los animales sean respetados. Si los animales están bien, la gente también está bien. 30 años y en esto, se me está ocurriendo Lola, que hace 30 años, mira que todavía estamos luchando por la concienciación y el respeto hacia los animales, pero es que hace 30 años la tarea era durísima. Me imagino que yo hace 30 años no estaba, ni siquiera en esta protectora, pero hace 30 años debía de ser. Bueno, pues ahora hay mucha más concienciación, hay una ley que apoya el bienestar animal, se tiene más conciencia ya, por ejemplo, se ha notado que no hay tanto fuego, los cohetes, que tanto asustan a los animales. Hemos visto que cuando se ha llegado allí, bueno, pues la gente está ocupada de que sus animales descanse, se le ha dado agua. Nos han comentado que en Adriano no había un abrevadero. Nosotros habíamos pedido a la delegación de festejo que hubiera un abrevadero allí, porque las temperaturas han sido altas. Ahora se han aliviado un poco, pero durante el día las temperaturas han sido altas. Y parar en Adriano y que haya un abrevadero alivia mucho a los animales. Ha habido un herrador y una veterinaria presentes y es verdad que han acudido mucha gente para que sus animales sean atendidos. Y aquí, pues bueno, la gente colabora y se baja. La verdad que es muy bonito. Es el primer año que estoy... Bueno, porque tú eres presidenta de la asociación, pero casi que te estás estrenando en romería, ¿no? Totalmente. Me estoy estrenando en romería. Yo creo que no iba a una romería desde que tenía 14 o 15 años. Sí, me estoy estrenando. Yo soy presidenta de esta protectora desde diciembre del 23. Y es la primera vez que vengo a esta romería. ¿Conocías tú de la asociación del buen amigo? Bueno, pues yo tuve contacto con la protectora en 2017, ¿vale? Por una amiga de aquí de Los Palacios. Empecé a colaborar como voluntaria. Y bueno, la verdad que esta protectora... Yo creo que este pueblo tiene que sentirse muy orgulloso de esta protectora, ¿eh? Pocos pueblos tienen una protectora que tenga... Que entre el ayuntamiento y la protectora se luchen por el bienestar de los animales. Recogemos un gran número de animales que son maltratados, que son abandonados. En este año, en cuatro meses, hemos conseguido 90 perritos que han encontrado hogar. Aquí, en Los Palacios, en Sevilla, en otras provincias, en Bélgica, en Italia, en Gales, en Londres... Nuestros perritos viajan. Por eso te decía, Lola, que son 30 años en los que ahora ya si se está viendo... Se viene viendo, ¿no?, ese trabajo que han realizado los muchísimos voluntarios... Y las presidentas que han pasado por esta asociación. Y claro, hay que seguir también, hay que seguir. Aquí está el relevo. Aquí está el relevo. Y yo quiero aprovechar para agradecer. No me cansaré de agradecer a los voluntarios del Buen Amigo. Que en la actualidad tenemos más de 70 voluntarios, de todas las edades, jóvenes, mujeres y hombres, jóvenes... ...que vienen desde otras localidades y de aquí de Los Palacios también. Pero es verdad que acuden desde otras localidades y hacen un trabajo increíble, increíble. Con la dureza de estas temperaturas. Yo cuando veo, Dios mío, a las 5 de la tarde, la calor que hace, en invierno, con frío, llueva, haga calor... ...los voluntarios no dejan nunca al Buen Amigo. Siempre hay voluntario en el Buen Amigo. Pues nada, aquí recordando ese lema tan bonito y además que los palacios lo tenemos grabado el día de la romería. Sube el puente andando. Sube el puente andando. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todas. Ahí quedaba ese mensaje de la Asociación Protectora El Buen Amigo, mensaje que viene lanzando ahora hace ya 30 años. 30 años con la romería y concienciando sobre el cuidado y el respeto que tenemos que tener a nuestros animales. Un pueblo nuestro que sí lo tiene, siempre hay excepciones como en todo en la vida, pero sí lo tiene porque además aquí en los palacios y Villafranca pues se quiere mucho a los animales. Nada más que hay que ver, estar presente en un día como hoy, en el que hay cientos de caballos y de animales que van tirando de esas carrozas de papelillo, de los charrés. Y ese es el mensaje de la protectora en un día festivo como el de hoy, simplemente el bajarte de tu charré, el bajarte de la carroza de papelillo para cruzar el puente. Y así no cargar más a los animales, porque la verdad es que es innecesario. Se viene ya la noche y por eso vemos la carreta de San Isidro, Labrador y Santa María de la Cabeza ya con la iluminación encendida. La única vacía es la nuestra. A tan solo unos minutos de las 10 de la noche cuando... La hermandad ha preparado, ya tiene preparada y lista su entrada por el casco urbano de los palacios y Villafranca, después de haber cumplido en el día de hoy con la romería, con la romería en honor a San Isidro Labrador, que ha llevado a estos miles de vecinos a pasar un día de convivencia hasta el parque periurbano de La Corchuela. Una jornada, un año más espectacular, que daba comienzo a las 8 menos cuarto de la mañana. Decimos que son cerca de las 10 de la noche y a partir de ahora la carreta realizará un itinerario, un recorrido que le va a llevar por la calle que lleva su nombre, por la calle San Isidro, desembocará en Real de Villafranca y Aurora y en ese momento van a ver ustedes cómo la carreta se para en el porche para bajar a los Santos Labradores y desde ahí, pues un grupo de hermanos tendrán el privilegio de trasladarlos hasta la parroquia para culminar así y definitivamente el día de hoy. Vemos que aquí, donde nos encontramos, a la altura de Upampa, del Instituto Diego Llorente, donde se encuentra la rotonda de Los Romeros, pues la verdad es que bastantes vecinos se han concentrado para ver la entrada de la carreta de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza y recibir de nuevo a los romeros después de vivir este gran día. En señas, estandartes, el libro de regla, las varas que identifican a la Junta de Gobierno, tenemos también a la presidenta del Consejo, Ana María Acosta. Y tras San Isidro, pues se irán uniendo también los romeros para ir haciendo esa entrada en el casco urbano de los palacios de Villafranca. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí en la calle San Isidro, que cada vez más sus vecinos se suman a la jornada de romería, aunque en algunos casos no se haya participado de ella, pero se suman adornando las puertas de sus viviendas y esperando incluso con sus cenas, con unas zapitas y algo para beber, el paso de la Junta de Gobierno, el paso de la carreta de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza y las galeras que van tras ella. ¡Gracias! 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 Pues se encuentra la carreta en el porche de la capilla de Nuestra Señora de la Aurora. Mientras bajan las imágenes que este año ahora como novedad se pondrán en unas andas que ha realizado la Junta de Gobierno donde irán unos ocho, diez hermanos aproximadamente para trasladar desde aquí a los Santos Labradores hasta la Parroquia Mayor. Y mientras se prepara ese momento pues por aquí van a ir pasando las 33 galeras que hoy han acompañado a San Isidro Labrador. Pues ahí vemos a los romeros con las caras de satisfacción en sus rostros, caras de satisfacción después de haber vivido esta bonita jornada festiva. Y todavía siguen con ganas de cantar sevillanas a San Isidro Labrador. Y todavía siguen con ganas de cantar sevillanas a San Isidro Labrador. Y todavía siguen con ganas de cantar sevillanas a San Isidro Labrador. Y todavía siguen con ganas de cantar sevillanas a San Isidro Labrador. Y todavía siguen con ganas de cantar sevillanas a San Isidro Labrador. Y todavía siguen con ganas de cantar sevillanas a San Isidro Labrador. Y todavía siguen con ganas de cantar sevillanas a San Isidro Labrador. Y todavía siguen con ganas de cantar sevillanas a San Isidro Labrador. Y todavía siguen con ganas de cantar sevillanas a San Isidro Labrador. Y todavía siguen con ganas de cantar sevillanas a San Isidro Labrador. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a dar por concluida esta jornada. Damos gracias a Dios y damos gracias a San Isidro Labrador y a Santa María de la Cabeza porque en su nombre y en su honor hemos podido obtener esta jornada festiva, alegre, pascual, para dar gracias a Dios por la santidad de este hombre y de esta mujer, por su ejemplo, por su vida y por ser nuestros protectores, sobre todo de nuestro pueblo agrícola y relacionado con las actividades agrícolas. Como santo matrimonio también hemos encomendado a nuestras familias y a los matrimonios. Vamos a terminar rezando una oración en agradecimiento y para que el año que viene, si Dios quiere, podamos volvernos a congregar en torno a estas benditas imágenes de estos grandes santos de la historia de la cristiandad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva San Isidro Labrador. Viva. Viva Santa María de la Cabeza. Viva. Viva nuestra Patrona, la Virgen de las Nieves. Viva. Pues que descanséis y ya están San Isidro y Santa María de la Cabeza en su casa. Buenas noches y que el Señor os bendiga. Pues con las palabras de don Diego Pere Ojeda, el parroco de la parroquia mayor de Santa María la Blanca y director espiritual de esta hermandad, nosotros vamos a poner el punto y final a este día, a este gran día que han vivido los palacios y palacigas y devotos de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza en los palacios de Villafranca. Muchas gracias por atendernos siempre.